Bueno tío, nos acabamos de hacer cajitas Nos hemos hecho cajitas Nos hemos perdido por Lyon Me cago en la puta, tío Díganla una vuelta por Lyon y no vean Eh, pero, eh, mira Vamos de puta madre ahora, tío Poderno del Bitácora Estamos atravesando la E ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Llamos? La E-46 E... No, S-11 A-46 Por el Mirimel Dirección a FURG En BC Génova, Estafurgo, Isain, Exupery